Ayer tuvimos una reunión de gestión y entonces nos han pedido a todos los municipios que vayamos alistando un terreno para la educación gratuita de acuerdo a las órdenes del nuevo presidente de la república. Chitagá se ha inscrito en la universidad campesina que se hará allá en la finca del municipio que está allá en la laguna en los gavilanes ahí se hará la universidad campesina y nos vamos a ser especialistas en el páramo, especialistas en arborización, especialistas en reciclaje para hacer abonos y para hacer mangueras. Entonces estamos legalizando los terrenos, yo les voy comunicando, hay algunas dificultades de algunas personas que no colaboran pero en la finca es del municipio y lo que es del municipio es para el pueblo. Entonces allí en los gavilanes se hará la universidad campesina que será patrocinada por la presidencia de la república, por la gobernación y por el municipio. Al municipio le corresponde legalizar los terrenos y ahí vamos trabajando, trabajando al calor de la lucha con la ayuda de Dios, de la mano de Dios. Dios bendiga a todos los de buena voluntad y los de buena fe. El resto, Dios que es sabio sabrá qué hace. Dios bendiga a todos los terrenos y ahí vamos trabajando, trabajando al calor de la lucha con la ayuda de Dios.